bienvenidos bienvenidos a nuestra casa y a nuestra familia a la familia valenchana bienvenidos a todos los que lleváis mucho tiempo y los nuevos los que paséis por aquí pues a todos si vais al principio de nuestros vídeos bueno os vamos a dejar el link en la cajita de información veréis que como estaba antes el piso tenemos un vídeo de cómo estaba entonces este es el hall como podéis ver pues aquí hemos puesto una estantería con libros que no nos cabían y este hall es simplemente para aislarnos de del ruido apenas como veis es muy pequeñito entonces no se puede apenas estar aquí pero nos sirve para estar aislados entonces si continuamos esta puerta siempre la tenemos cerrada y así pues no nos oyen no oímos nosotros a la gente entonces este es un armario que hemos hecho mirad está un poquito todo descolocado todavía pero queríamos hacer el house tour ya y lo estamos haciendo aunque todavía no está como nosotros quisiéramos pero bueno más o menos podéis ver que hemos hecho un armario aquí grande para los zapatos los abrigos aquí he dejado una una cesta especialmente para diego para que pongáis su mochila vale aquí este banquito para aquí nos lo utilizamos para sentarnos para ponernos los zapatos como veréis aquí todavía tenemos caja sin colocar que llevará su tiempo pero bueno más o menos aquí tenemos la mesa donde tenemos el ordenador y editamos los vídeos este es el salón como veréis está todo unido el salón al sitio este de los zapatos aquí tenemos este sofá que lo lo cambiaremos porque es incomodísimo de momento Diego es el que más lo utiliza porque no nos deja sentarnos se tira ahí en él pero bueno aquí tenemos un armario donde tenemos la secadora bueno la secadora y más cosas porque todavía no nos han puesto aquí unas baldas que para meter cosas y este es nuestro maravilloso rincón que es que nos encanta a todos lo tenemos para comer está aquí al lado del del ventanal y es maravilloso es maravilloso un día como hoy que está medio nublado medio así bueno sale el sol pero se va es maravilloso un día que está nublado va a ser maravilloso cuando llueva porque tenemos árboles la verdad es que nos encanta comemos aquí y también grabaremos cosas aquí lo utilizaremos para muchas cosas bueno aquí se asienta mucho Diego a comer es que es que me encanta me encanta estoy feliz en este sitio porque te puedes sentar a comer te puedes sentar a tomar un café puedes escribir puedes hacer lo que sea y tienes muchísima luz aquí vamos a grabar algunos challenge y retos y nada aquí está la tele bueno está todo un poquito así que lo he metido pero ya va teniendo color esto que se dice y como veis la cocina está aquí está unida si recordáis o si habéis visto el otro vídeo aquí había una pared entonces no y aquí había una puerta donde está nuestro frigorífico había una puerta que iba al hall nosotros lo que hicimos es cerrar la puerta y hemos abierto la cocina al salón es muchísimo más cómodo para nosotros con Diego es muy cómodo porque podemos estar aquí en la cocina yo puedo estar cocinando y puedo estar viendo a Diego como veis está abierta el salón con la cocina y pues fijaos que amplitud es que estamos encantados aquí hay una despensa que tenemos una despensa para la comida que está muy bien teníamos muchas ganas de tener algo así y aquí tenemos una barra todavía hay cosas que van a desaparecer porque aquí van a ir dos banquetitas para poder tomar un desayuno o tomar algo aquí bueno perdonad algunas cosas que aquí estoy que se sale el agua de la caldera y nos la tienen que cambiar y tenemos que poner una nueva aquí está el lavavajillas aquí como veréis tengo el fregadero y está la ventana y es genial porque puedes estar fregando y puedes estar viendo los árboles aquí tenemos otra ventana vamos a poner aquí algunas florecitas bueno florecitas de estas que no hay que regar y aquí tenemos la vitrocerámica mucho espacio para platos para la verdad es que está genial todo esto el microondas el horno el horno todavía no lo hemos probado y está en nuestra cocina que nos encanta nos encanta sobre todo lo de esta esto es que vayas por donde vayas del salón o de la cocina estamos viendo árboles estamos viendo el ventanal estás genial genial felices ahora os voy a enseñar el resto voy a dar esta es la luz venid y como veréis este es un pasillo y os voy a enseñar primero el baño de los chicos que decimos nosotras pues este es el baño de los chicos justo hoy nos han puesto la mampara entonces pues esto va a ser para Luis y para Diego aquí tienen un armario está muy bien Luis tiene las cosas aquí y aquí tiene las cositas Diego y muy bien el cestito de la ropa como veréis las puertas son de corredera porque no había sitio como sacamos dos baños de uno donde había uno porque aquí se entraba la cocina pues han tenido que ser así si seguimos el pasillo hay otra puerta de corredera que es el otro baño o sea son dos baños que podéis entrar que este es el baño de las chicas este es nuestro baño que estamos encantadas mirad tenemos un lavabo cada una este es el de julio con su espejo aquí tiene sus cosas este es el mío está muy bien porque así cada una tenemos nuestras cosas bueno algunas son para compartir aquí tenemos pues toallas tenemos aquí esta ventanita que está muy bien nos encanta esto aquí tenemos la ducha que también está muy bien y aquí hemos tenido que meter la lavadora no había sitio en la cocina entonces pues ha tenido que ser así y aquí está la habitación de Diego que os la va a enseñar él a ver a ver guau al lado de la habitación de Diego está la de Luis y la mía pues tenemos que me cierre la puerta tenemos los mismos muebles que teníamos en otra casa o sea que bueno pues allí su mesilla aquí a este lado me estoy yo tenemos estos muebles que bueno todavía hay aquí alguna cosa que hay que quitarla pero más o menos está colocado y aquí tenemos estos dos armarios que este es mío ya está bueno más o menos colocado ya lo enseñaré habitación por habitación cuando tengamos que grabar algo y este es lo de Luis el espejo tenemos aquí su cestita de la para la ropa sucia y esto me encanta me encanta no vamos a poner cortinas porque es que estoy encantada en esta casa de ver estas ventanas y siempre ver verde entonces si ponemos las cortinas ya pues además que tienes que lavar las cortinas tienes que más trabajo y no ves tan bien lo que tenemos ahí delante entonces hemos dicho que sin cortinas que lo dejamos así aquí tenemos el aire que nos lo han puesto hace poco y bien o sea que aquí está el baño de las chicas que van su puerta aquí está el de Diego aquí está el de Luis y el mío y aquí está el de Julia que os lo va a enseñar ella bueno pues esta es mi habitación y a ver si miramos hacia allá pues esta es la puerta que tengo esta aquí y aquí pues tengo pues para colgar cosas aquí suelo dejar la mochila y bueno esta caja que no sé dónde ponerla así que y bueno aquí tengo mi estantería con libros y no mucho más luego aquí tengo un estante que pues está así pues adornos y eso y aquí mi escritorio con mi silla bueno aquí tengo la papelera y aquí pues tengo otro pequeño estante también un poco de decoración aquí que me van a poner una lámpara luego pues tengo ahí cuadritos ah esta sí yo que mi tío me hizo un pues un cuadro porque le gusta mucho pintar y me encanta y bueno aquí está mi cama que es la misma aquí tengo mi bueno una guitarra que no utilizo mucho pero yo antes de pequeña pues tocaba la guitarra y aquí un espejo y luego pues aquí tengo el armario que bueno ah y aquí tengo una cosa de estas nada nada y bueno esto está hecho un poco lío ahí tengo zapatos un montonazo de libros ahí y bueno un poco de todo luego aquí pues lo tengo bastante liado porque son cosas que no me ha dado tiempo a colocar y bueno pues más cajones y ya está y bueno y bueno y y Gracias por ver el video 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 ¿Qué hora era? A las 3 y media? Bueno a las 3 y media Otra vez se fue la luz Y Diego se levantó Y dice La luz Y así llevamos a la luz Y que os queremos Y que os queremos